Señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Nicolás Mónquever, don José Antonio de Navagallo, ex Presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Tribunal Constitucional, señores senadores que nos acompañan, señores diputados, autoridades presentes, señoras y señores. Don Ramón Valdeberde Ojeda, que es el Presidente de la Corporación Educacional Bernardo Leiton, nos contactó a través de la Presidencia de la Cámara de Diputados, a nosotros, a la Biblioteca del Congreso Nacional, con el objeto de ofrecernos toda la documentación y archivos de don Bernardo Leiton Guzmán a esta noble institución que desde 128 años ha sabido guardar la memoria política legislativa del país. Y no dudamos ni un instante en aceptar esta invaluable oferta, ya que la Biblioteca está desarrollando un programa de historia política legislativa para recoger el legado parlamentario de los más de 3.000 hombres y mujeres que han pasado por el Congreso Nacional. Esta donación se enmarca dentro de este programa, que entre las actividades que desarrolla contempla la creación y difusión de archivos documentales de ex parlamentarios. La Biblioteca recibe este valioso aporte y se compromete a ordenarlo y clasificarlo dentro de los estándares que se manejan los archivos históricos y se compromete luego a poner la documentación accesible a través de los diversos sistemas y puntos de atención que tenemos a toda la ciudadanía y a través, naturalmente, de las redes de Internet. Creemos que esta es una manera de poner a disposición de todos los chilenos esta riqueza patrimonial presente en cartas, manuscritos, documentos de ex parlamentarios tan notables dentro de la vida nacional como fue don Bernardo Leighton Guzmán. Este archivo está compuesto de alrededor de 700 documentos correspondientes a fotografías y álbumes fotográficos, correspondencias, discursos, recortes de prensa, libros, revistas, cintas de audio y diferentes tipos de reconocimiento. Se trata no sólo de la preservación de un legado histórico, sino además de una labor de difusión para que nuevas generaciones puedan conocer a través de vías que les son familiares, como es la web, Internet, las redes sociales, lo que estos parlamentarios, que ya no están, hicieron por Chile y lo que aportaron a la vida democrática y pública de este país. El archivo de don Bernardo Leighton es parte de una concepción colaborativa y de interacción entre el mundo parlamentario y la ciudadanía. Esperamos que organizaciones ciudadanas, como la Corporación Educacional Bernardo Leighton o como los propios ciudadanos en persona, nos hagan llegar el material histórico que tienen para que la biblioteca sea un canal de difusión de las personas que pasaron por este Congreso, así como de la historia que ellos construyeron. Esperamos que en un mediano plazo los documentos que hoy se nos entregan estén disponibles en línea en nuestros servicios de información. Agradecemos especialmente a don Nicolás Monquer, quien nos instruyó perentoriamente para aplicarnos en esta tarea y lo hemos hecho con mucho agrado. Y por último, no podemos dejar de expresar nuestra alegría por el hecho de que este acto de donación se haya enriquecido con este merecido reconocimiento y se ha transformado prácticamente en un homenaje a tan importante hombre público, diputado, ministro, fundador de la Falange Nacional del Partido Magdalistiano y respetado, querido hombre público de todos los sectores políticos y de toda la ciudadanía. La Biblioteca del Congreso Nacional adhiere absolutamente a tan digno y merecido homenaje. Muchas gracias a todos por su asistencia y especialmente a la Fundación Bernardo Leiton Guzmán por este maravilloso aporte que le hace a lo que vamos a construir en la Biblioteca la historia de nuestros parlamentarios. Muchas gracias.